Ok, de acuerdo a la serie. Hoy tenemos 11. Sí, licenciado, 11 de abril. Ok. Que las personas que nombró se presenten, por favor. Llevan sus cámaras. Buenas tardes, licenciado Vivian Ramírez, auxiliar de audiencia. Gracias. Buenas tardes, licenciado, compañeros. Antón Aguilar, sindicado. Buenas tardes, licenciado, Alan Galvez, como juez. Ok. Buenas tardes, licenciado, como abogada de Pistor. Mi nombre es Angelina Axiu. Gracias, Angelina. Buenas tardes, licenciado. Miria Isabel López López, sindicada. Miria, sí, Miria. ¿Qué más? Licenciado, buenas tardes. Luis Mejía, auxiliar fiscal, perdón. Ok. ¿Quién más? Muy buenas noches. Araceli Melchor Morataya, abogada defensora. Jordi, ya había... Jordi, ¿dónde está Jordi? Jordi, no está. Bueno, vamos a... Yo le está pendiente que entre, ¿verdad? Mi licenciado. Bueno, empecemos pues a las delincuentes. Cuéntenos un poquito de su caso. Gracias, licenciado. Buenas noches, compañeros. El licenciado Manuel de Jesús Elías Higueros a nosotros nos designó un caso de plagio o secuestro con asesinato de la víctima. Nuestros elementos fácticos los trabajamos de la siguiente manera. El señor Juan Francisco López Orellana salió de su casa el día lunes 5 de febrero del 2024 con dirección a su trabajo, como siempre. Él trabajaba en una licorera ubicada en la avenida Petapa y 50 calle de la zona 12. Se despidió de su esposa, Damaris Abigail Camea Izquierdo, que dirigió a su trabajo. A las 14 horas de ese mismo día, él llama a su esposa vía teléfono para que se reúnan al salir de su trabajo tipo 5 de la tarde en el centro comercial Miraflores para realizar algunas compras para su residencia, compras que ellos necesitaban hasta él. Él sale de su trabajo y se dirige a su casa, perdón, al centro comercial Miraflores. De igual manera, su esposa sale de su residencia ubicada en 6ª avenida de Bombente, zona 11, Colonia San Jorge, y se dirige al centro comercial Miraflores. Ambos se saludan, se reúnen, hacen sus compras. Terminando de comprar, el señor Juan Francisco Flores Orellana sale del centro comercial Miraflores con rumbo a su residencia. Ambos salen en vehículos separados, pues en vehículos separados llegaron al centro comercial. Durante el trayecto, pues la esposa se adelanta un par de cuadras y llega a su casa, se da cuenta que él no llega. Los minutos pasan y el señor Juan Francisco Flores Orellana llega a su residencia, por lo que ella empieza a inquietarse. Aproximadamente dos horas después, la señora Damaris Abigail, camé izquierdo, esposa del señor Juan Francisco Flores Orellana, recibe una llamada telefónica de una voz masculina desconocida, en la cual le indica que tienen en su poder a su esposo Juan Francisco Flores Orellana, y le solicitan la cantidad de doscientos cincuenta mil quetzales, en caso contrario, procederán contra la integridad física del señor Flores. La señora Abigail Damaris Izquierdo, pues definitivamente se altera, da aviso a la policía. Nuestro caso, pues tendría que haber iniciado con una prevención policial en obediencia y en dirección de nuestro catedrático. Manuel de Jesús Elías Sigueros, se hizo una querella, pues es uno de los documentos más completos y él necesitaba que aprendiésemos a redactar la querella. Se hizo una querella, pero nuestros hechos fácticos, pues la señora Abigail, camé izquierdo, se comunicó con la policía, la Policía Nacional Civil se apersona a su casa. Irá aviso también a fiscales, se apersona el fiscal Luis Ángel Mejía Melchor, juntamente con el auxiliar de la fiscalía, de manera muy profesional, por medio de un, de un, de una interceptación de llamadas, que es un modelo que se llama, inter, perdón que este nombre no se me queda, intercel, intercel, Citel, perdón, es el, el, por medio de esa interceptación, vuelve a llamar el, el mismo individuo una hora después y escucha cuchicheos, de alguna manera la voz muy nerviosa de la señora Dama Ariscameya al responderle la llamada, la delata y ellos, el secuestrador se da cuenta, pues, de que los teléfonos han sido interceptados y que, pues, están ya tras su pista y le dice que se va a arrepentir de haber dado aviso a las autoridades correspondientes y que ya no se volverá a comunicar. Con relación a, a este sistema de llamadas, se sigue la pista y luego solicitamos a la alcaldía de Guatemala que se nos brindaran las cámaras y se, el fiscal, juntamente con el auxiliar, verificaron las cámaras y se dio, se verificó que un vehículo negro había interceptado al señor Juan Francisco Flores Orellana en su trayecto hacia su casa y se lo habían llevado con rumbo desconocido. Se siguieron las averiguaciones pertinentes y por medio de estos sistemas y por medio del vehículo se localizó la residencia, se solicitó una orden de allanamiento. En la orden de allanamiento encontramos demasiados vestigios que hacían, hacían evidente el hecho cometido por los, en aquel entonces, por los sindicados, ¿verdad? Los sindicados y se procedió entonces a su captura ya que se encontró la placa del vehículo del señor Juan Francisco Flores en su residencia, en la residencia de los, de los sindicados. Se encontró en la bolsa de la fémina la billetera con documentos del señor Juan Francisco Flores Orellana y el día 6 de febrero fue encontrado el vehículo del señor Flores Orellana en la colonia Landíbar, zona 7, sin la placa correspondiente y dentro del vehículo se encontró el cadáver del señor Juan Francisco Flores Orellana. Se apersonaron las autoridades correspondientes, estales del Ministerio Público, para tomar las huellas y todos los indicios que aparecen en nuestro expediente. Estos son nuestros hechos fácticos, compañeros. Por lo cual, los sindicados ahora están señalados de los delitos de plagio o secuestro y de posterior asesinato de la víctima. Estos delitos asesinato está tipificado en el artículo 132 del Código Penal Guatemala y el delito de plagio o secuestro está tipificado en el artículo 103 del Código Penal Guatemala. No sé si continuamos con la audiencia de una vez, licenciado. Sí. Muy bien, entonces procedemos. Vivian, por favor. Vivian, por favor. Buenas tardes, vamos a iniciar un momentito, disculpe. Sí, las urnas. Iniciamos, Vivian, con la audiencia, por favor. Buenas tardes a todos. Estamos iniciando la audiencia de revisión de medidas de coerción. En este momento, solo recuerdo a los sujetos procesales, encender tu micrófono, pues la audiencia será grabada. Todos los presentes nos ponemos de pie para el ingreso de Juan, Alan, Eduardo y Valverde. Buenas noches a todos, pueden tomar asiento. Siendo hoy las 18 horas del día 11 de abril del año 2024, nos constituimos en la sala de audiencias del juzgado B, penal de turno de la ciudad de Guatemala, para llevar a cabo la audiencia de primera declaración del expediente identificado con el número ECA 001-2024-1502, que corresponde al caso del señor Antony Marcelo Aguilar Vázquez y Miria Isabel López López. Para el efecto, se procede a verificar la presencia de los sujetos procesales. Perdón, Alan, no nos pasaron con la audiencia de primera declaración, sino con la audiencia de medidas de coerción. ¿Medidas de coerción? Sí, nosotros ya no vamos a pasar, me imagino, yo no sé, licenciado, no ha dado indicación. Dejimos que íbamos a cuestionar hoy con la revisión de la medida. Ah, sí, gracias, licenciado. Sí, con medidas de, revisión de medidas de coerción, por favor, Alan. Ok, permítanme. ¡Vamos, señorita! Eh, perdón. Bueno, siendo la, en el juzgado B, turno de penal de Guatemala, siendo las dieciocho horas del día once de abril, el año en curso con el fin de llevar a cabo la revisión de medidas de coerción respecto al caso ECA 001-2024-1500, en el que figuran como procesados Antonio y Marcelo Aguilar y Mire y Isabel López López bajo las acusaciones de plazo o secuestro y asesinato del tribunal. El tribunal ha evaluado detenidamente las circunstancias del caso, así como los argumentos presentados detenidamente a las circunstancias del caso para la defensa de los sindicatos de la Fiscalía del Ministerio Público. Considerando la gravedad de los delitos imputados a los procesados, los cuales representan un peligro para la sociedad y la seguridad pública, la posibilidad de los procesados pueden obstruir el curso de la justicia e influir en testigos y se les otorga arresto domiciliario. La necesidad de garantizar es la continuidad del proceso judicial y la realización de una investigación completa y objetiva. El tribunal resuelve rechazar la solicitud de arresto domiciliario presentada por las defensas de los procesados. Mantener la medida de presión preventiva para los procesados Antonio y Marcela Aguilar Vázquez y Mire y Isabel López. Instar a las autoridades penitenciarias a asegurar los derechos fundamentales de los acusados sean respetados durante su reclusión. Se instruye a las partes involucradas en este caso a acatar esta resolución y a continuar colaborando con el proceso judicial de manera diligente y respetuosa. Sin más que ser constatada sea por concluida la presente en el mismo lugar de inicio siendo las 19 horas con 30 minutos quedando debidamente notificada a las partes interesadas. Gracias Alan. Ahora pasemos de una vez a la audiencia. Bueno, muy buenas noches a todos. Entonces, por parte del Ministerio Público se encuentra el fiscal Luis Ángel Mejía, mentor. Presente señor juez. Así como el auxiliar fiscal Jordi David López. Presente, honorable juez. Por parte del sindicado Antonio y Marcela Aguilar Vázquez se encuentra presente la defensa Irma Graciela y Merchur Moratoya. Presente su señoría. Por parte de la sindicada Miria Isabel López López se encuentra presente en su defensa Angelina Ashup. Presente señor juez. Se encuentra presente el sindicado Antony Marcelo Aguilar Vázquez. Buenas noches, presente señor juez. Asimismo, se encuentra presente la sindicada Miria López López. Presente señor juez. Muchas gracias a las partes procesales. Esta audiencia de revisión de la medida de coerción ha sido solicitada por los abogados defensores por lo cual voy a hacer el uso de la palabra para que expliquen los motivos fundamentales y las razones por las cuales consideran que han variado las formas que dieron inicio a la imposición de las medidas de coerción. Gracias señor juez. En la audiencia de primera declaración se decretó el auto de prisión preventiva por posible obstaculización a la verdad y peligro de fuga por lo que el día de hoy procedo a solicitar en base al artículo 264 del código procesal penal guatemalteco el arresto domiciliario a los patrocinados para evitar que continúen en prisión en virtud de que el señor Antonio Ailán es proveedor del sustento de su familia los cuales dependen totalmente de él y la señora Miria López López es madre y tiene bajo su responsabilidad a sus dos hijos menores de edad los cuales demandan una total atención de su parte. También asimismo los sindicados se someten a la obligación periódica de ir a firmar según el libro ante el tribunal o el lugar que su señoría determine. Muchas gracias. Muy buenas noches honorable señoría partes procesales el arraigo de los patrocinados queda debidamente constituido al presentar ante este juzgado la escritura pública de la propiedad añadiendo a sí mismo un recibo de luz constatando de la misma la dirección física y queda efectivamente comprobado que los sindicados residen en la 24 calle 21-41 colonia Santa Liza zona 12 de esta ciudad Guatemala y estando arraigado su domicilio dentro del perímetro del país es poco factible que se pueda obstaculizar la averiguación de la verdad. Incorporamos para el efecto los documentos ya mencionados y como medio de convicción antecedentes penales en los cuales consta que no les aparece ningún tipo de antecedentes. incorporamos también a este proceso informe socioeconómico de los sindicados donde consta que son personas de reputación honorable considerando su señoría que las circunstancias han variado por no haber sido constituido el arraigo con anterioridad en la audiencia de primera declaración no se les otorgó medida sustitutiva por lo cual solicito a su señoría se sustituya el auto de prisión preventiva por arresto domiciliario según lo establece el artículo doscientos sesenta y cuatro del código procesal penal guatemalteco. Es todo cuanto cabe mencionar. Gracias señor juez. Muy bien muchas gracias luego de haber escuchado las respuestas formuladas por las defensas ahora le cedo la palabra al fiscal del ministerio público para que pueda brindar sus palabras. Agradezco el tiempo señor juez derivado de todas las pruebas que este investigador ha presentado en este proceso y considerando la existencia del hecho punible y motivos relacionales suficientes sobre la participación de los sindicados en el plagio o secuestro y posteriormente asesinato del señor Juan Francisco Flores Orellana solicito ante este tribunal que continúe con la presión preventiva dictada sobre los sindicados y que no se modifique la situación de los mismos todo lo expuesto lo fundamento en el artículo 264 de nuestro código procesal penal guatemalteco Muy bien gracias consejo la palabra al señor al sindicado Anthony Aguilar por favor Buenas noches señor pues pues como lo exponía mi abogada yo estoy dispuesto a firmar cualquier libro también por favor tomar en cuenta que pues soy el alimento proveo el alimento de mis hijos y es únicamente señor juez gracias gracias así mismo le concedo la palabra a la siguiente sindicada por favor Buenas noches señor juez eh suplico a usted que tome en cuenta pues que mis hijos cuentan con una edad en la cual necesitan de total de mis cuidados le pido que por favor tome en cuenta lo dicho por mi abogada de someterme a cualquier disposición que usted considere muchas gracias es todo señor juez muy bien muchas gracias después del planteamiento formulado eh procedo a resolver eh de conformidad a lo que establece los artículos diez diecinueve veinte ciento treinta y dos doscientos únicos uno del código penal los artículos ciento ocho ciento nueve ciento ochenta y dos ciento ochenta y tres ciento ochenta y seis doscientos cincuenta y cuatro doscientos cincuenta y nueve doscientos sesenta y dos doscientos sesenta y tres doscientos setenta y seis doscientos setenta y siete trescientos veinte trescientos veintidós del código procesal penal declara sin lugar la solicitud que hacen las abogadas Irma Araceli Melchor Morataya y Angelina Ashok Cheiko a favor de los sindicados Antony Aguilar Vázquez y Miria Isabel López López que el Ministerio Público demuestra la existencia de un hecho posible y por motivos racionales suficientes sobre la participación de los sindicados en el hecho estimo precedente la solicitud del Ministerio Público en que se siga el proceso por los delitos de plagio o secuestro y asesinato en contra del señor Antony Marcial Aguilar Vázquez y Miria Isabel López López y no tendrá ningún caso aplicar medidas sustitutivas a favor de los sindicados. Toda vez y no tendrá ningún caso aplicar medidas sustitutivas a favor de los sindicados mencionados no gocen de tal medida sustitutiva y que aunque existe el peligro de fuga y obstaculización de la verdad encontrándose los procesados en presión preventiva se les dejan a la misma situación hasta que el fallo quede firme. Desclaro sin lugar la planteada a favor de los sindicados Antony Marcial Aguilar Vázquez y Miria Isabel López López. Estimo procedente la solicitud del Ministerio Público en que se siga con lo dictaminado. Quedan legalmente notificadas las partes procesales. Muchas gracias, feliz noche. Muchas gracias. Bueno, oigamos comentarios. Sí, Luis. Y después Marco. ¿Qué tal compañeros? ¿Qué tal licenciado? Buenas tardes. Primero felicitar a los acompañadores que están en la exposición. Solo me queda una pequeña duda, quizás porque como no tuvimos acceso a conocer cuál fue la el mecanismo de la primera audiencia, pero en este caso me llama la atención que en la revisión únicamente se hicieron como que saber algún tipo de de cómo decirlo, apoyando al sindicado, pero únicamente del lado económico, que era una buena persona. Y también me llama la atención si en determinado momento el Ministerio Público después de la primera audiencia siguió su investigación y hasta cierto punto cuáles fueron los elementos que encontraron para saber de que la que el que el sindicado pues si era prácticamente merecedor de la de la medida que cautelar que le habían colocado. Únicamente, gracias. Definitivamente, compañero, en nuestro expediente consta todas las investigaciones, de hecho, bastante exhaustivas y bastante detalladas que los fiscales del Ministerio Público hicieron al momento del allanamiento, se encontraron todos los vestigios que definitivamente ligan a los sindicados ahora procesados, ¿verdad? Ya no son sindicados ahora procesados en este en este proceso, valga la redundancia. Quiere tomar la palabra el compañero Luis Ángel del Ministerio Público para que te explique. Sí, como pruebas se encontraron, como se mencionó en los hechos fácticos, la vietera de la de la víctima en la bolsa de una de las sindicadas y también se encontraron, se adjuntó en el expediente las armas que se utilizaron, ya que eran dos, y también dentro del vehículo donde la persona fue secuestrada, se encontró una especie como de caleta incronizada en el cual lo ocultaron, asimismo la placa del vehículo de la víctima, y como se había mencionado, ya que la municipalidad colaboró con nosotros en el Ministerio Público, se obtuvieron las videograbaciones, donde se rastreó de que efectivamente subieron a la víctima al vehículo y se le dio seguimiento hasta la residencia de estas personas, ¿verdad? Entonces, sí se realizaron las investigaciones correspondientes, utilizando todas las pruebas que se fueron encontrando para para ligarlos al proceso. Ok, muchísimas gracias. Ahora, licenciado, quizás es una pregunta que me, una duda que me surge. Esta parte que el compañero amablemente nos explicó ahorita, esa parte no se está a conocer también en la en la revisión de la de la de la medida cautelar, o únicamente aparece dentro del expediente. Cuando me dice, cuando me dice revisión de la medida cautelar, ¿a qué se refiere? Cuando están viendo lo de la medida, que lo que le, en este caso que había dicho, que iba a tener prisión preventiva. Ajá. O solo, el juez solo, solo lo tiene a la vista en el expediente, o sea, ya no se explica otra vez en la revisión de la de la medida. Mire, lo que pasa aquí es lo siguiente. Aquí, ¿quién solicita la revisión de la medida? El juez, el licenciado defensor. El defensor, es el defensor. Entonces, la mecánica es darle la palabra al abogado defensor para que exprese las razones de por qué. En este caso, en este caso no hay no hay medida sustitutiva. En este caso lo que estamos buscando es la, es una, ¿cómo se llama? Es la revocación de la medida de coerción. O en su caso, posiblemente, posiblemente alguna, alguna, alguna reforma. Entonces, luego se le da la palabra al fiscal para que argumente y el juez tendrá que tener, ahí se da el contradictorio, se da la contradicción, el juez va a tener dos argumentos y de esos dos argumentos que tiene, él va a, ¿cómo se llama? A resolver y dar lo que, lo que procede. Sería una aberración que le dieran una medida sustitutiva, teniendo toda una, toda una, ¿cómo se llama? O revocar, atreverse a revocar, salvo que fuera una, una cosa tan evidente, tan evidente, para poder revocar. De lo contrario, nadie se va a atrever a, a revocar la medida, sino que los va a mandar, que se vayan a juicio y que allá en el debate demuestren o no su, su responsabilidad, o, o su inocencia, en todo caso. Pero aquí se trata de ver, de argumentar, de argumentar. Yo lo que me he dado cuenta que muchos, muchos están yendo por lo del arraigo, el arraigo de las, de las personas. Y realmente el arraigo, pues obviamente es importante, pero es más importante aún, es más importante aún hacer un análisis, un análisis de la, de la situación jurídica que prevalece en ese momento de las, de las personas que están, que están, o mejor dicho, de los, de las, de las diligencias que se han practicado. Eso es, eso es mucho más importante desde mi punto de vista. Obviamente lo que es el arraigo y todo, pues con esto demostramos de que, de que es una persona que tiene, que tiene un arraigo ya en determinado lugar, su, ahí ha vivido, es conocido dentro de la sociedad, etcétera, y que no es perico de los palotes que vino tirado con ondas a ver de dónde, sino que simple y sencillamente decimos que esta persona tiene, tiene mucho arraigo y le vamos a dar, creemos inclusive, dice, mire, le voy a dejar, le vamos a recoger el pasaporte para que no, para que no vaya a salir del, del país. Pero si se quiere ir, se va mojado, sin pasaporte y puede, y puede hacerlo. Entonces aquí lo importante es hacer un análisis de la, ¿cómo se llama?, de la, de los elementos de prueba, razonar, ¿por qué? Si bien es cierto que la propia norma dice que siempre y cuando hayan cambiado las circunstancias primitivas, es decir, que cambien la, que cambien las circunstancias, quiere decir, de que haya mejorado la situación jurídica del, del procesado. O porque finalmente pienso de que el razonamiento del juez, de que el razonamiento del juez no fue, no fue congruente con la, con las constancias que existían en el proceso en ese momento. Y yo considero que sus, su razonamiento no son lo suficientemente congruentes con la, con las constancias que existen en el, en el proceso. Entonces lo que hago es solicitarle la revisión de la medida y analizarle y hacer verlas, hacerle ver qué es lo que, lo que está sucediendo, dónde se equivocó, etcétera. De eso se trata precisamente. Entonces, es un juego donde entran, donde entra la capacidad tanto de la fiscalía como de la, como de la defensa, y la capacidad y análisis que pueda tener el juez de poder resolver esa, esa controversia que se ha dado entre las dos, entre las dos partes. No sé si le queda claro. Sí, licenciado. Ahí estamos perfectos. Como yo sí me causaba esa, esa inquietud y pues felicitar a los compañeros porque la verdad que muy, muy buena exposición. El caso bastante, bastante interesante y siento que está bien argumentado y está bien fundamental. Sí, Marco. Buenas tardes, licenciado. Un gusto saludarlos a, a usted y a los compañeros. También me pareció, pues, una buena exposición. Sin embargo, creo que seguimos siendo presa de los nervios, ¿Verdad? Eh, pues, estaba viendo yo que, eh, primero, una crítica al juez, ¿Verdad? Este, mencionó todos los, todos los artículos, sin embargo, creo que a veces se da el caso de que, por ejemplo, no tenemos el contexto real de por qué los mencionó, y en algún momento, eh, confundió tanto que hasta me asusté que ya le había dado con lugar lo que solicitaba la defensa y luego volvió a cambiar al, a que, a que, a que no, ¿Verdad? Entonces, pues, eh, está bien fundamentado simplemente, creo que seguimos siendo, eh, presa de los nervios todos los compañeros, pero la exposición buena, eh, se nota que han estado trabajando, otra duda que me quedaba era el artículo del, del plagio, del secuestro, si por ahí lo tenían, porque yo creo que no era el que nos mencionaron, pero, eh, igual el de asesinato, eh, creo que están tipificados en el ciento treinta y dos y doscientos uno, el del plagio y secuestro, son cositas como esa que definitivamente, lastimosamente, nos hacen los nervios, no es que ellos no trabajen o no se preparen, sino que los nervios se, se ponen un poco, eh, pues, ahí sí que, altos, ¿Verdad? Y nos hacen cometer errores, simplemente, y la verdad que, muy bien, los felicito. Marco, dentro de veinte años, o dentro de veintidós años, ustedes tengan una audiencia, yo ya no voy a estar aquí, ¿Verdad? Pero sí sabe recordar, dependiendo de la audiencia y lo que hayas tenido, siempre va a ser emotiva una, una audiencia, siempre va a tener su, su, su grado de, su pimienta o sus escondimentos, de emoción, y esto quiere decir que siempre nos vamos a tener cierto, cierto nerviosismo. Yo les contaba la anécdota que yo le contaba hace unos años a un amigo, le decía, mira, vale, cada vez que va a tener una audiencia, por más sencilla que sea, aunque sea laboral o declaración de parte, lo que sea, que voy al juzgado siempre me pongo un poco nervioso, de verdad, es normal, a mí también me sucede, y eso es lo que, lo que normalmente sucede. Claro que no es con el nerviosismo que sentimos ahorita de tener la necesidad, si usted quiere, de un pañal desechable, no, sino que va variando, pero siempre, eso siempre considero yo que siempre va a estar por ahí presente, porque aunque sepamos todo, aunque sepamos la mecánica de todo, pero estamos tal vez nerviosos por el resultado de lo que vaya a resolver el juez, tal vez no estamos tan nerviosos por lo que presentamos nosotros, o cómo lo vamos a plantear, o cómo va a responder la otra parte, sino que vamos a estar nerviosos, porque a ver si logramos lo que queremos. Yo quería hacerles una observación a los compañeros, y pues comentarles en el semestre pasado con el licenciado que tuvimos a bien, a le agradezco mucho, pues aprendí bastante acerca de la audiencia de primera declaración, pero como era otra metodología y no era nuestra, nuestro examen, verdad, sino solamente era para aprender, entonces se nos designó específicamente una parte procesal a cada uno, entonces yo considero que la manejamos mejor, por ejemplo, como decía el licenciado, cuando estemos en una audiencia, en el nombre de Dios que nos graduemos, estaremos como abogados, verdad, defensores, y nos vamos a dedicar a defender a los indicados, a nuestros patrocinados, pero en este caso, bueno, hablo por mí personalmente, yo estuve analizando y estudiando todas las partes procesales, desde el juez hasta los indicados, por si, por si se nos cambiaba en determinado momento, entonces, quizá eso también nos ha afectado un poquito, pero en nuestro grupo hemos trabajado, hemos tratado de hacerlo mejor, y ha sido un grupo con muchísima participación, y nos hemos entendido bastante bien, hemos seguido las directrices que se nos han dado de la mejor manera, como hemos podido hacerlo, y sí está todo bastante documentado en nuestro expediente, pero pues no tuvimos la oportunidad, verdad, de pasar a la audiencia de primera declaración, entonces quizá por eso no se conocen mucho los medios de prueba, los elementos de prueba con los que cuenta el Ministerio Público. Muchísimas gracias, licenciada. La idea aquí, la idea aquí de que, de que yo les diga, de que haya empezado diciendo, mire, yo no, yo no sé qué grupo va a pasar, no sé quiénes van a pasar, etcétera, era para que todos vayamos metiéndonos en el rollo, como dicen, porque si no, ah, como yo no soy juez, que me importa, como yo no soy juez, o como yo no soy defensor, que me importa, que mira aquel cómo sale, no, aquí todos tienen que, tienen que empujar por el, por el beneficio del, del, del grupo, sí, todos tienen que empujar por el beneficio del, del grupo. Entonces, eso es importante, porque tenemos que, yo de veras estoy contento con lo que estoy realizando, con lo que estamos avanzando, veo que tenemos algún, algún entusiasmo en, en ir aprendiendo, veo que estamos, que estamos, que estamos avanzando, estamos, yo sé que estamos avanzando, y ustedes mismos ya se dieron cuenta, están avanzando, como me decía una de sus compañeras ayer, que primero no le encontraba ni pies ni cabeza a esto, pero al final le vamos a encontrar pies y cabezas al gato, si tiene pies, si tiene cabezas, y vamos a sacar muy buen provecho de todo lo que hemos ido haciendo, obviamente, yo sé que esto cuesta, que esta es una clase árida, porque nos saca del confort que traíamos, no sólo nos saca del confort de las clases en sí, sino que nos saca del confort de las clases, de las clases virtuales, ya nos saca, ya nos saca un poco con, a estar, a estar, ¿cómo se llama?, en contacto, en clase, ya es otra cosa, ustedes se han dado cuenta que las clases virtuales, nunca, 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 nunca van a poder ser, y sustituir a una clase presencial, ese es mi punto de vista, porque allá nos conocemos, nos vemos, miramos, oímos, etcétera, déjenme un momentito, porque se me está terminando la batería, yاد y y y ¿Verdad? Compañeros, felicitaciones Muchísimas gracias Henry Bueno, ahí estamos Ya colocamos la Ya conectamos la batería Ya desenredamos Lo que enredamos aquí Con los aurífonos Pero bueno, ya estamos aquí otra vez ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna inquietud? ¿Hay algo muy importante? Sí ¿Quién iba a hablar? Sí, Juan Luis Gracias licenciado Y compañeros, buenas noches Fíjese que a mí solo me queda la inquietud Yo, si no estoy mal Creo que escuché que el juez dijo Que el juzgado que estaba conociendo La revisión de la medida Un juzgado de turno Entonces a mí me quedó la inquietud De por qué conoce Un juzgado de turno Gracias Gracias Sí, Araceli Por el horario, compañero Porque estamos en un horario Fuera de Estamos ahorita ¿Qué hora es, compañero? Los juzgados no están trabajando Tiene que ser un juzgado de turno O sea, nosotros lo adaptamos Como que fuese la realidad Al horario en que estamos ahorita Bueno, yo creo que Les voy a explicar Los juzgados de turno Y los juzgados que conocen Los juzgados de turno Son los que conocen Por emergencia Son los que conocen Por ejemplo Para que no se violente A ver Cuando Cuando se detiene a una persona ¿Cuánto tiempo tenemos Para ponerlo a disposición De un tribunal? 24 horas No ¿Seis horas? Seis horas Seis horas Son seis horas Y por eso es el Por qué de los tribunales de turno Porque si a una persona Que tiene orden de detención Se le detiene el día viernes Se le detiene el día viernes Y los tribunales No están trabajando Fines de semana ¿Sí? Fines de semana Entonces Para cumplir con el principio De Por lo menos le hacen saber El motivo de su detención Y le dicen Mire Tampoco la van a poder oír En su primera declaración Porque no tienen el expediente No saben de qué se trata Etcétera Etcétera Sino que la van a mandar A que A que se oiga su primera declaración El día lunes En el tribunal Que 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 lleva Que lleva el caso Entonces aquí Como dicen en el pueblo Tenemos que recular a Araceli A pesar que en otros países La palabra recular La utilizan como de muy Muy común A nosotros Se nos hace un poquito Pesadita Pero Pero hay que empezar A utilizarla Dice Tenemos que recular En cuanto a eso ¿Por qué? Porque el tribunal Que tiene que conocer Es el tribunal Que está conociendo Los tribunales de turno Conocen Por emergencia En delitos En delitos de flagrancia Los tribunales de turno No llevan un expediente Completo Es decir No llevan un caso Hasta su Hasta su final Sí Esa es la razón Dilek Eso se lo comprendí Perfectamente Solo que yo lo estaba Adaptando Por el Por nuestro horario O sea De nuestra clase No sé si me Si me estoy dando No Yo le entiendo eso Pero para que Para que Para que Para que Para que aclaremos El El ¿Cómo se llama? El Correcto El tribunal Es el tribunal De El tribunal Que Que oficialmente Lleva el caso Ah Excelente Sigue Sí Juan Luis Gracias licenciado Entonces entiendo Que en este caso Sí Podría Pero No debería No 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 Estamos mal No debería ser así Lo correcto Es lo que le dije Que debe conocer El tribunal Que tiene Asignado el caso Ok Muchas gracias licenciado Muy mal Bien Voy a cerrar con este grupo Vamos a Vamos a pasar al otro grupo Aprovechando Aprovechando el tiempo Aquí hay mucho Que 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 Cuando Vemos El proceso Es muy Sencido Actos Introductorios Investigación Procedimiento Intermedio Que Ya Vamos a Llegar Ofrecimiento De 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 Pruebas O La Ejecución de la sentencia. A pesar de que el ofrecimiento de pruebas no nos está tomando como una etapa del proceso, sino que solo tenemos investigación, procedimiento intermedio, juicio, sentencia, ejecución de la sentencia. Pero ya nos pudimos percatar. Cuando empezamos a ver que hay un montón de cosas que hacer, es porque estamos en una misma etapa. Y al final, si llegamos a entender qué se hace en cada una de las etapas, en investigación, en el procedimiento intermedio, en el juicio, en la sentencia, en la ejecución de la sentencia, vamos a estar hechos. Ya lo demás depende de ustedes. ¿Ok? Bien, muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Gracias por la oportunidad de poder aprender cada día algo nuevo. Gracias, licenciado. Con gusto. El grupo número dos, por favor. Buenas tardes, licenciado. Le saluda Mauricio Baliano. Se metan. Ahora su lista. Mauricio Galeano. Luis Mauricio Galiano Aldana, ¿está? Y no hay otro. Usted es único e irrepetible. Bueno. Se metan aquí mis anotaciones. ¿Cuál es el caso de usted, Luis? Buenos días, licenciado. Nuestro caso es de violación a una menor de edad. Violación. Violación a una menor de edad, ¿ok? Dígame, ¿quiénes son los que van a participar? Los compañeros que van a participar es Sephora, Jocabed, Alonso, Brown y Antonio. Permita, permita. ¿Cómo me dijo la primera? Sephora, Jocabed. ¿Ella qué va a ser? Ella va a ser la defensora. ¿Quién más? Zayda Violeta Mejía González. Ella va a ser la representante de ministerio público. De la fiscal. ¿Quién más? Brenda. 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 Uy, tu apellido Brenda, se me fue. Santizo. Correcto. Así es, Brenda Cecilia Santizo López. ¿Qué va a ser? Ella será la oficial del juzgado. ¿Quién más? Solo ellos tenemos, licenciado. ¿Y el juez y el procesado? Perdón, el juez soy yo, licenciado. Braulio es el sindicado. Braulio Velasco. Correcto. El juez es... Policio Galeano. Ok. Cuéntenos su caso, así para que entremos un poquito, conozcamos un poquito lo que hay en su caso. Perfecto. Dentro de los elementos fácticos y según las instrucciones que el licenciado nos asignó, sería trabajar el delito de violación a una menor. El caso se desarrolla en un hotel de la zona 10 capitalina, tal es el caso que a las 23 horas aproximadamente, la joven, que no vamos a describir el nombre porque es menor de edad, la vamos a letrar con JBC, que corresponde a una menor de 13 años. Se encontraba en una fiesta, llevaba a cabo un hotel de la zona 10 capitalina, y en aproximadamente siendo las 23, 30 horas, la abordó un sujeto desconocido, del cual sostuvo una comunicación según las cámaras que fueron solicitadas por el Ministerio Público para verificar la hora y en el vehículo que partieron el sospechoso con la víctima. En horario del día posterior, siendo el día 9 de febrero del año 2023, porque en esas fechas estábamos estableciéndolas, un hotel denominado San Antonio, que se ubica en la zona 9 capitalina. El sospechoso en compañía de la víctima ingresó a eso de las 23, 30 horas, para lo cual fue necesario establecer mediante las cámaras del hotel que el sujeto salió, ya no salió en compañía de la víctima. El día 9, en horario de 3 de la mañana, por lo cual, al momento que la persona, la víctima, despertó del, posiblemente, como lo tenemos estructurado, que es el presunto sospechoso, perdón, le dio a ingerir algún tipo de bebida con alguna sustancia, algún susto estupefaciente, que es lo, lo estableció el Inasif. Fue necesario que al momento que ella recobró la conciencia, gritó y fue atendida por la, la empleada del hotel. Para lo cual, le solicitó una llamada para llamar a su señora madre y, pues, posterior a la llegada de la madre, llegó el, contactaron a la PNC al 110 y la PNC dirigió patrullas del sector para establecer lo que había ocurrido. En seguimiento al hecho, se tomó la, la declaración por medio de la presión policial y se trasladó, se coordinó con elementos del Ministerio Público de Escena del Crimen y elementos del, del DEC, de la Policía Nacional Civil para procesar el, la escena. Estableciendo de que efectivamente el sospechoso se trasladaba en una camioneta tipo, eh, agrícola, con placas particulares, que fueron determinantes para establecer a nombre de quien pertenecía la, la camioneta y, en efecto, le pertenecía al sospechoso. Dentro de la escena, al momento de procesarla, se localizó, eh, una billetera, un envase, eh, cigarrillos y algún, y unos, y un blister de pastillas denominada clonazepam, que se presume fue utilizado para cedar a la víctima. Seguidamente, eh, se procesó la, la, la escena del crimen y se, el, se remitieron, se remitió a la menor a través de la patrulla de la Policía Nacional Civil al Ministerio Público para establecer, para poder establecer la denuncia y seguir con el procedimiento. Esa es la historia y, pues, por lo tanto, se, fue, fue necesidad de, de procesar la escena del crimen, mandar todos los indicios para que fueran analizados en el laboratorio, en el laboratorio del INACIF a petición del Ministerio Público y ya tenemos las respuestas. y, eh, logramos cotejar por medio de, de los documentos, por medio de información que fue proporcionada por, por el, la empresa de energía eléctrica, estableciendo que el, el, el nombre, el nombre del sospechoso tenía residencias a su nombre y se fue, se estableció por medio del recibo de energía eléctrica. por lo que se, con todos los, eh, los indicios y todas las pruebas que se recabaron, se estableció que él vivía en determinado lugar, por lo que se gestionó a través del Ministerio Público la solicitud de allanamiento y, en su efecto, eh, si lográbamos encontrarlo en la escena, en el, en el lugar del allanamiento, se le iba a, eh, aprender para poner la disposición de, de autoridad competente. Entonces, a eso se refiere en nuestro caso. Le voy a pedir a cada uno que se presente para que pueda activar su, su cámara, por favor. Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Sefora Jocabeda Alonso Velázquez, abogado de la CUPO. Gracias, Sefora. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Aida Violeta Mejero González y soy la fiscal del Ministerio Público. Gracias, Aida. Buenas noches, licenciado, compañeros. Yo soy auxiliar de audiencia. Brenda Cecilia Santizo López. Gracias, Brenda. Buenas noches, compañeros. Licenciado, buenas noches. Gracias, soy Andrea Velasco y soy el, el procesado. Ok, entonces empezamos, por favor. Por favor, Brenda. Buenas noches, por favor, todos de pie, para darle ingreso a, a esta sala al honorable juez, Mauricio Aldana, por favor. Listo, pueden sentarse. Buenas tardes. En la ciudad de Guatemala, hoy siendo 11 de abril del año 2024, siendo las 17 horas con 30 minutos, estamos constituidos en la sede del juzgado de primera instancia penal de delitos de femicidio y violencia sexual de la ciudad de Guatemala con la finalidad de revisar la medida de coerción en atención a la causa C-13002-2023 que pesa en contra del procesado Braulo Antonio Velasco López, a quien se les indica del delito de violación con agravación de la pena. Para el efecto, pregunto, ¿se encuentra presente el procesado? Presente, honorable juez. En cuestión, su abogada defensora, C-Fora Jocavel de Luzo Velasco. Presente. Y por la fiscalía del Ministerio Público, ¿se encuentra presente el representante del Ministerio Público? Zayda Violeta Mejía González. Presente, honorable juzgador. En este momento, le doy la palabra a la abogada defensora, toda vez que ella fue quien gestionó esta eligencia judicial y únicamente le recuerdo a los sujetos procesales que en audiencia inicial del 31 de marzo de este año se decretó, conforme el artículo 259 del Código Procesal Penal, el auto de prisión preventiva en contra del imputado, tomando en cuenta que existía peligro de fuga establecido en el artículo 262 del Código Procesal Penal y de obstaculización a la averiguación de la verdad establecido en el 263 del mismo cuerpo legal. Por lo que en estos términos le ruego que se conduzca la presente diligencia con el debido respeto. Tiene la palabra el abogado defensor. Buenas tardes, honorable juez y demás sujetos procesales. En la defensa de mi patrocinado, Braulo Antonio Velasco, el 31 de marzo del presente año, a mi procesado en audiencia de primera declaración se le decretó el auto de prisión preventiva en virtud que fue ligado al proceso del delito de violación con agravación a la pena. Delito por el cual nuestro ordenamiento jurídico, específicamente en el artículo 264, sexto párrafo, prohíbe expresamente que este delito no podría beneficiarse al sindicado con la imposición de medidas sustitutivas. No obstante, a lo anterior esta representación solicita de manera respetuosa que se privilegie la libertad de mi patrocinado y para ello invoco el principio universal de la humanidad regulado en el artículo 5 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En virtud que mi patrocinado, estando privado de su libertad, empezó a padecer quebrantos de esa situación que ameritó ser revisado por un médico, el cual, al hacerle los exámenes correspondientes, estableció que mi patrocinado padece de una enfermedad renal, en el cual requiere que de manera inmediata y continua se inicie un tratamiento para resguardar su vida y tomando en cuenta que, como es de conocimiento público, las cárceles de nuestro país no cuentan con las garantías mínimas para este tipo de casos. Se hace necesario que por humanidad se pueda ordenar su libertad e imponerle una o varias medidas sustitutivas contempladas en el artículo 264 del Código Procesal Penal, lo anteriormente expuesto, lo acredito, con un oficio mediante el cual mi patrocinado le hace saber al alcaide del centro carcelario que se encontraba con quebrantos de salud. También con un certificado médico extendido por el médico cirujano Gustavo Hernández, colegiado activo 6089. Receta médica extendida por el médico ya relacionado con el cual se aprueba que mi patrocinado debe comprar medicamentos como sostenerse a un procedimiento especial cada tres días en un centro asistencial en virtud de lo avanzado que está su enfermera. Aunado a lo anterior, mediante un estudio socioeconómico realizado por la trabajadora social de parte del Ministerio Público, se puede establecer que mi patrocinado es de escasos recursos y estando privado sin libertad, es evidente que no podrá recibir el tratamiento médico, vulnerando así el derecho a la vida que es antes o más importante que la libertad. En ese orden de ideas, señor juez, también presentamos la documentación necesaria para acreditar su arraigo en el país, como son los antecedentes penales extendidos por la Corte Suprema de Justicia, tres cartas de recomendación extendidas por personas honorables, con el cual se aprueba la buena conducta de mi patrocinado antes de la comisión del hecho que se le investiga. Recibo de energía eléctrica a nombre de mi patrocinado, el cual se indica la dirección exacta donde tiene registrada su residencia mi patrocinado, extendida por la empresa eléctrica de Guatemala, ETA. Constancia laboral donde elaboraba mi patrocinado antes de estar privado de su libertad, desvaneciendo con ello el peligro de fuga contemplado en el artículo 262 del Código Procesal Penal. En cuanto al peligro de obstaculización de la averiguación de la verdad regulado en el artículo 263 del Código Penal, la Mezcalía no ha aprobado que mi patrocinado pueda incluir en uno, dos o tres puestos contenidos en el artículo 64. Aunado, aunque el ente investigador ya cuenta con el dictamen pericial extendido por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIP, la cual considera la prueba reina dentro del proceso y no puede ser modificada por alguna conducta de mi patrocinado, expuesto lo anterior, señor juez, solicito que mi patrocinado sea puesto en libertad de manera inmediata y que en la presente audiencia se comprometa a cumplir con todas las medidas sustitutivas e impuestos, invocando, como le dije al inicio de mi intervención, a este principio de la humanidad que se encuentra contemplado en la Convención Interamericana de los Derechos Humanos y a la independencia judicial a la cual usted, señor juez, está investido tal como lo establece el artículo 203 de la Constitución Política de la República. Solamente, señor juez. En este momento le concedo la palabra al procesado, tiene algo que decir. Buenas tardes, honorable juez. Sí, quiero por favor clamar por su misericordia debido a mi estado de salud y que se pueda tomar la petición de poder hacer el tratamiento que me han dicho los, el médico, ya antes mencionado, por favor. Por el anterior argumento tiene la palabra la fiscal del Ministerio Público y le entrego los documentos presentados por la defensa. Buenas tardes, honorable juzgador y a todos los presentes. En representación del Ministerio Público, y luego de haber tenido a la vista los documentos presentados por la defensa, he tenido en cuenta la objetividad contemplada en el artículo 108 del Código Procesal Penal, el cual establece en el ejercicio de su función, el Ministerio Público adecuará sus actos a un criterio objetivo velando por la correcta aplicación de la ley penal. El Ministerio Público estima que el señor Braulio Antonio Velasco López ha quedado acreditado. Asimismo, en cuanto a los peligros de la obstaculización de la verdad, la misma puede ser editada mediante la aplicación de alguna medida sustitutiva del sindicado, principalmente contemplado en el numeral 1 del artículo 264 del Código Procesal Penal. Como lo es la prohibición de acercarse en determinado lugar, en el presente caso sería acercarse a la agraviada que antes mencionaba y en donde ella frecuenta. Sin embargo, señor juez, la conducta y los elementos de condición del procesado señor Braulio Antonio Velasco por violación con agravación a la pena y establecidos en los artículos 173 y 174 del Código Penal respectivamente y el artículo 264, sexto párrafo del Código Procesal Penal, por lo que solicito, señor juez, se ratifique la prisión preventiva al sindicado. Señor Braulio Antonio Velasco López. Es todo, señor juez. Gracias. En atención a que hay suficientes elementos de convicción presentados por el Ministerio Público que han sido identificados y tales argumentos motivaron a dictar autodeprisión preventiva ya que la conducta del procesado encuadra entre los delitos de violación con agravación de la pena establecido en los artículos 173 y 174 del Código Penal guatemalteco. Por tal motivo, considero que no han variado. Por lo tanto, se declara sin lugar la revisión de medida de coerción en virtud que el mismo cuerpo ilegal en el artículo 264, sexto párrafo del Código Procesal Penal establece, no podrá concederse ninguna de las medidas sustitutivas enumeradas anteriormente en los instruidos contra 1. Reincidentes o delincuentes habituales por delitos de homicidio doloso, asesinato, parricidio y violación agravada. Y continúa el artículo. Asimismo, el auto de procesamiento solicitado a favor del procesado por medio de su abogada defensora se ratifica que la medida será en el centro preventivo para varones de la zona 18 del sistema penitenciario. Por lo anterior, se hace constar que todo actuado queda grabado en audio cargado y segmentado en el sistema de gestión de tribunales haciendo constar que se devuelven todos los documentos que fueron puestos a la vista del juzgador dicha resolución los sujetos procesales presentes quedan debidamente perdón, los sujetos procesales quedan debidamente notificados de conformidad con lo establecido en el artículo 169 del Código Procesal Penal y se finaliza la presente diligencia en el mismo lugar y fecha después de su inicio. Muchas gracias. Gracias. Un comentario. Ya estamos casi sobre el tiempo. ¿Alguien que quiera comentar algo? Sí, Marco. Nick, como siempre, pues intento que sea que no me lo tomen a mal, ¿verdad? Cuando se habla especialmente en el cambio de las circunstancias primitivas para solicitar la medida de coerción es que pueda decir... Para solicitar la medida sustitutiva. Sí, para revisar, pues, las medidas de coerción y en este caso tratar de solicitar la medida sustitutiva tiene que cambiar las circunstancias primitivas. En este caso estamos tratando de hacer un llamado como a clemencia, ¿verdad? Y que porque estoy enfermo, pues yo debería... Maté, pero cuando lo estaba matando me corté, entonces me deberían de dejar libre. Sin embargo, pudiera, pues, ponerse en este caso el decir de que las circunstancias variaron debido a que él específicamente, pues, condujo a la señorita y en algún momento alguien más lo tomó y entraron otros tipos, podría decirse, y él tiene cómo probar ese momento. Esa es... Solo el ejemplo de este caso. No quiere decir que ellos no lo hayan hecho bien, sino que es la manera en la que yo estoy tratando de entender esta revisión. Para mí ellos, la verdad, muy bien, la abogada, el juez y también el fiscal, muy bien todos, ¿verdad? Sin embargo, yo solo estoy tratando de comprender cómo es que para variar las circunstancias primitivas deben de establecer que no fue él el que la violó, por ejemplo, a través del semen, por ejemplo, a través de algo del Inasif que diga que su ADN no estaba en la muchacha, ¿verdad? Por decir una circunstancia que es la que pudo haber variado. Está bien que lo hayan visto entrar, pero honestamente eso no da una prueba como para decir que lo podemos acusar a él hasta no tener su ADN, por ejemplo, o que él haya tenido golpes donde la niña quiso defenderse, una mordida en él, por ejemplo, ¿verdad? Es solo mi opinión y como le digo, pues para mí ellos muy bien, pero solo es tratando de comprender cuál es la revisión de las medidas de coerción para que realmente esta circunstancia primitiva varíe y en sí puedan darle un beneficio, en este caso un arresto domiciliario, por ejemplo, en lo que duran las investigaciones, que ellos o que nosotros podamos probar esa circunstancia. Esa es mi manera de entenderlo, licenciado, solamente gracias. Gracias. Sí, Mayro. Buenas noches a cada uno, pues compañeros, la verdad, mi respeto, la verdad, muy bien elaborado, muy bien estructurado toda su audiencia. Creo también la manera, pues, que se... la señora Céfora ahí, pues, se enfocó y expuso el caso, pues, muy bien. Y el compañero, igual, la compañera, el público, creo que las tres personas que llevaron la línea de esta audiencia, pues, creo que es muy importante. Cabe mencionar también, acordémonos que, digamos, en esta parte, pues, obviamente, no sabemos, o no vimos la primera parte de la declaración de inicio de prueba, ¿verdad? Que puede que nos den dando dudas, ciertamente las medidas pueden cambiar. Tenía duda yo también que la señora, aquí la abogada, hacía un planteamiento humano, ¿verdad? Que se tuvo que también valorar, pero que obviamente se tuvo que haber demostrado a través de un estudio también del Ignacio, ¿verdad? Que sería la parte más importante para que esto hubiera tenido más peso al momento de que se pudiera cambiar la medida sustitutiva. Nada más, compañeros, y... licenciado. Sí. Disculpe, en cuanto a los compañeros que indican de la... de que se podía hacer un llamado a la... como nosotros le hemos planteado, hacer un llamado a la misericordia y a la bondad del juez, pero en este caso el... el delito este de violación agravada no tiene medida sustitutiva. Uno, ¿cómo logramos comprobar de que era él el sospechoso? Porque se le solicitó al juez una autorización para extraerle, para poder extraerle un cabello o ya sea sangre para poderla cotejar con el... para que el Inacip cotejara dicha... dicha información. La prueba del ADN. Correcto, porque el Inacip no guarda ningún... ningún registro a quien pertenece el ADN. Solamente puede cotejarlo al momento de tener con que cotejarlo. Eso se le puede... se le puede pedir a... ¿cómo se llama? Correcto, lo hicimos. Sino que sangre. O con el método... con el método que... que utilicen. Sí. Eh... Ye... Ye... Jenny. Buenas noches a todos. Eh... Gracias, licenciado, por darme la palabra. Y voy a tratar de ser breve. Eh... Felicito a los compañeros por su exposición. Igual a Grupo 1. Eh... Es bastante educativo para todos nosotros. Solamente es una pequeña observación, licenciado. Eh... No sé por qué razón eh... la mayoría nos... enfocamos a cierta parte del... de... de los bandos, digamos. Eh... Yo me identifiqué mucho con este grupo porque me... me gustó la forma en que Cefra se estaba expresando. Porque es la primera vez que veo que en una simulación la defensa le echa ganas y estaba de darle y dar y dar porque no sé por qué nosotros tomamos en cuenta que no estamos todos siempre para ser eh... solo para culpar a alguien también hay que buscar los medios para defender el caso que usted nos dio no siempre va a dar eh... positivo, ¿verdad? Que la persona va a ser condenada sino que también la defensa puede echarle ganas así como lo hizo Sefor ahorita para demostrar que en realidad el compañero no... que en este caso el sindicato no era culpable. Entonces me gustó bastante este... este... de último porque tuve la ilusión de que el resultado de la revisión de coerción iba a ser positiva en favor del... del sindicato porque pensé que iban a dar alguna de la... de las evidencias que Marcos estaba sintiendo en ese momento y solamente eso licenciado que recordemos que no siempre vamos a ser acusadores o a estar buscando culpables sino que debemos de buscar la verdad solamente eso licenciado muchas gracias por su... por su aporte Jenny y efectivamente así es porque siempre tenemos que buscar lo mejor para nuestro... para nuestro lado digamos ya sea fiscal o sea... defensor o sea defensor ¿verdad? muy buena muy buena la exposición como usted dice y definitivamente tenemos que en este tipo de casos mi querida Jenny el asunto es de que en la práctica no nos vamos a atrever a soltar a una persona por una situación de estas sino que lo tenemos que ir a demostrar allá al... al juicio allá al debate en la etapa del juicio tenemos que ir a demostrar sobre la responsabilidad o no o culpabilidad del procesado y ya estamos sobre el tiempo ya nos pasamos un poquito tengo que pasarme a la otra sección para el próximo día de clase para el próximo día de clase no sé cuándo vaya a ser ya averigüé que el día en las semanas que estamos en exámenes no tenemos clases todos vamos a preparar el acto conclusivo vamos a solicitar la apertura a juicio y vamos a preparar el procedimiento intermedio tienen tiempo ahí entre exámenes vayan reuniéndose que sea un rato para poder para poder ir preparando ya hay que hacer la solicitud y eso lo voy a chequear en físico cuando lleguemos a clase ok estamos entonces que estén bien gracias 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 Gracias.